5, 2, 3, 4, es Tú puedes coger lo más caro Chanel, te pido no llores Viene Mercedes Benz, solo suena mis canciones Compré parte Philippe y tengo no roto el Rolex Si me paro en el club, me cuidan los matones Tengo control, tengo lo que supone Navegando yo voy, ahora sobran cupones Se subió al Rolls y aún no me sé ni su nombre Creo que se enamoró por la forma en que lo pone Soy de Buenos Aires y extraño que un cojones Hay gente que envidia pero no le os come Perdido dentro de la voz tiene muchos botones Dios me dijo que cuidara bien estos dones Drip to high, no te acerques mucho a mí Porque te puedo pisar con mi bebé Tengo mi reloj, el ruso me llamó Lleagando a New York por mi rolé Flores a diva, carros de Dubai Uh la 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 bitch, estoy play Agüento todo el time, de aquí a la eternidad Ahora tengo mujeres que me tiran por diez Drip to high, no te acerques mucho a mí Porque te puedo pisar con mi bebé Tengo mi reloj, el ruso me llamó Lleagando a New York por mi rolé Flores a diva, carros de Dubai Uh la 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 bitch, estoy play Agüento todo el time, de aquí a la eternidad Ahora tengo mujeres que me tiran por diez Más noches que pasan, más noches que facturé Más noches que empiezan con un buen amanecer Me siento como un niño contando solo de a cien Ni amantes bailan ni brillan, tiene flash a parecer No quiero tu tanking y siempre fue un rey Ya perdí la cuenta, cuenta baby rescate Ya no tomo Uber, ahora viajo por express Ya perdí la cuenta, cuenta carros es que manegué